¿Qué necesidades son las necesidades primordiales? Pues las necesidades primordiales, pues, ¿qué será? Pues sería que tuviéramos los fondos necesarios como para que su dieta alimenticia fuera variada. Digo, triste y lamentablemente, pues arroz y frijol, eso es lo que se come en distintas formas. Una vez junto, el arroz y el frijol en un tipo de comida que en esta región se llama gallo pinto. A veces el frijol y el arroz por separado, pero es la misma cosa, ¿verdad? Como un país que está agiendo muy rápido, Nicaragua, como muchos países desarrollados, es va a ser particularmente vulnerable en aproximadamente 15 años, donde tiene un gran número de personas rápida de personas que no tienen una infraestructura de la capacidad de cumplir sus necesidades. No queremos imponer nuestros valores y nuestros soluciones en otro país. Lo que podemos hacer es construir capacidad y educar. I think that the easiest way that I can measure my impact was at the OGAR. Despacio. Sí, pero despacio. Esto es muy sintetivo, entonces, muy despacio. Necesito guardarlo. Yo creo que en los próximos años, este trabajo de hormiga que venimos realizando a través de los estudiantes que tengan resultados concretos, al menos en cinco años, para poder elaborar políticas públicas que generen un debate nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!